El paso, vamos. La sangre, la herida, de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida, como jamás se vio. Un día en el camino, que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de un lío, que nos ha parado a los dos, y desde aquel instante, mejor se va a morir, y cerca en el instante, podemos ya vivir. Un día en el camino, que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de un lío, que nos ha parado a los dos, y desde aquel instante, mejor se va a morir, y cerca en el instante, podemos ya vivir. Y cerca en el instante, podemos ya vivir.